Estamos en 2017 y Verestad Tenerife está a punto de ganar la Basketball Champions League. Han demostrado al resto de Europa cómo ganar colectivamente un campeonato. Y yo quiero saber más de este temporada. Bienvenidos a todos a San Cristobal de la Laguna, en Tenerife. Primero, tenemos que estudiar la historia de Verestad Tenerife. En 1939, el club nació gracias al entusiasmo de varias personas por el baloncesto. Llegarían a la ACB en 1981 y 1982, pero lucharon durante muchos años después. Volvieron a la ACB nuevamente en 2012. Cinco temporadas después, ellos jugarían en una nueva competición de Europa con el índice de baloncesto. Pero, ¿quiénes son los jugadores? Ellos tienen Davin White, Javier Varane, Jorgos Bogris, Tim Abramaitis, Varane Bazas, Rodrigo San Miguel, Aran Rene Donacamp. Ok, vale, pero ¿quién va a entrenarles? El entrenador por Verestad Tenerife era el señor Vidoretta, que llevaba casi tres décadas entrenando a clubes y selecciones nacionales en España. La pregunta era si este equipo estaría listo para la primera temporada de Basketball Champions League. Veamos. Verestad Tenerife, imedialmente estaba ganando partidos en su grupo. Era un grupo de jugadores desinteresados que dedicaron sus habilidades a jugar el uno para el otro. El resultado fue victoria tras victoria. Semana tras semana, en Verestad Tenerife ganaban más partidos. Pero, era el estilo desinteresado de baloncesto que jugaban, lo que impresionaba a todos en Europa. Como puede ver, este desinteresado club de baloncesto se está convirtiendo rápidamente en el mejor de la Basketball Champions League. Ahora, era el momento de los playoffs, pero ¿quién fue su primer oponente? El primer oponente fue uno de los clubes más famosos de la historia del baloncesto griego. En el primer partido de baloncesto, estuvo muy reñido, y muchos empezaron a cuestionarse si Verestad Tenerife podría ganar esta serie. Sin embargo, en el segundo juego, digamos que Verestad Tenerife respondió a sus críticas y mostró a todos lo grandioso que era un equipo. El siguiente equipo que se encontraron en los playoffs, fue un equipo que estaba listo para reservar su lugar en los últimos cuatro. El primer partido fue muy físico, y el ambiente fue increíble. Verestad sabía que este primer partido era muy importante antes de volver a la laguna. Pero Villaban fue agilente en ambos lados de la cancha, defensivamente y fueron muy agresivos, y en la ofensiva estaban acertando todos los tiros importantes. Todos los jugadores sabían que este era el partido más importante de la historia del club. Y aunque Villaban empezó bien, Verestad Tenerife se hizo con el control y volvería a demostrar al resto de Europa que eran aspirantes al campeonato por el Basketball Champions League. No fue una sorpresa, porque este equipo de Verestad Tenerife había demostrado a todos durante toda la temporada lo geniales que eran. Su primer oponente en la semifinal fue Venezia, y ambos grupos de fanáticos estaban ansiosos por mostrar su pasión por este juego. Venezia estaba fuerte y quería venir y reservar su lugar en la primer final del Basketball Champions League. Pero al igual que lo habían hecho durante toda la temporada, Verestad Tenerife jugaría el estilo desinteresado de manifesto que los había llevado a los cuantos de final, y volvería a tomar el control de este importante partido. Y ahora, estaban a una victoria de hacer de historia como los primeros campeones del Basketball Champions League. Su oponente en la final del Basketball Champions League fue Banvid, que tuvo al mejor jugador que fue Jordan Theodore. Banvid fue el favorito para ganar el Basketball Champions League con la cantidad de talento que tenía en su equipo. La final estuvo muy reñida, y todos los jugadores de Iberesta Tenerife tuvieron que jugar juntos, como una sola unidad. Los jugadores de Iberesta Tenerife jugaron muy bien juntos en la final, y finalmente pudieron celebrar porque fueron los primeros campeones de la Basketball Champions League. Oh, este parece familiar, ¿no? Ah, sí, porque ahora volvemos al comienzo de este video. Esta es la historia del desinteresado equipo de baloncesto que se convirtió en el primer campeón del Basketball Champions League. Iberosta Tenerife Iberosta Tenerife ¡Gracias!